¡Oh, no placer saludarnos! Acá estamos con la pluma. Tenemos nuevos integrantes. Ponen los videos que llevan la tecnología acá. A Santiago Dorrego, muy bien. ¿Hiciste yoga, Santi, vos en la fiesta? Sí, claro. Muy bien. ¿Hiciste saludo al sol? ¿En serio? Sí. Perfecto, muy bien. Después me contás cómo te fue. Una mantita esa de yoga. La mantita se llama Matt. Te pido, por favor, un saludo a toda la comunidad de yoga. Matt Damon. ¡Mua! ¡Mua! Ya volveremos, en cualquier momento vuelve. ¿Cuántos meses fueron esta chica? Nicole dijo que pasó tres meses sin tener sexo. Yo no le quiero nada a nadie. Una revelación tremenda. No hay colines. No les voy a hacer la pregunta obvia que cuánto tiempo pasaron ustedes. No, no les voy a poner en esa situación. Pero, ¿ustedes lo imaginaban de Nicole? ¿Cómo, cómo? ¿Lo imaginaban esto? La verdad que no. Para mí no miente igual. ¿Cómo? Para mí no miente. Bueno, porque ella hizo la cuenta. Malena Ginsburg le preguntó, le dijo, pero vos cambiás de novio cada minuto. No, le dijo, no, 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 pará, pará un poquito que estuve tres meses sin nada de nada. ¿Le creen ustedes? ¡Sos de cuarta! No me parece grave. Totalmente, coincido. Yo poné. Claro, es colega nuestra ahora, ¿sabían? Sí. La contrató la televisión italiana a Wanda para hacerle opinionista. Opinionista en la rada italiana. Va a ser un noticiero que se va a llamar tempranoli. Puede un canoli, podría ser también, qué rico, suma. A fanoli. Qué rico los canoli de crema pastelera. Chorioli. Chorioli. No, perdón. Bueno, Lulones a la noche va a estar Wanda en la televisión italiana opinando de fútbol. Así que cierren las escuelas de periodismo deportivo. Chau. Cierren todos. La chame la doble. ¿Para qué? Cierren. Cierren las escuelas de periodismo deportivo. Cierren las universidades. Cierren porque la... Bueno. No, le mandamos un beso a Wanda, le deseamos lo mejor. Con Agu nos vamos a la cama con un tecito de hierbas. Dice Agustina Abazzani. Y sus noches con Agustín Bernasconi. Son dos ídolos fin. Son dos ídolos fin que la rompen en redes y demás. Están de novios y parece ser que a la noche... Hablábamos de yoga hace un ratito y ellos cuentan que toman tecito de hierbas. ¿Ustedes antes de dormir qué toman, niños? Está bien porque te bajas, si no te vas a tomar un café. No, yo no duermo, la verdad. Fernando, ¿vos qué tomás? No duermo. No dormís. Ventur lo vi con un tecito de hierbas antes de entrar. Te de hierbas. Si no duerme tampoco. Ventur qué toma. No me viste nunca. Te de grapa toma Ventur. Ventur qué toma. Te de hierbas. Te de hierbas. Dorrego qué toma. Huiscacho. ¡Opa! Bertolotti qué toma. La cama toma. Se baja. ¡Garrote, garrote y garrote! Te verde, Ventur. Te verde. Te verde existe, claro. Por eso, por Ventur. Me parece un mamarracho. Un mamarracho. Ahí está. ¿Cubero qué es? A ver, ¿cómo es? Es un mamarracho. Cubero dice Mónica Farro. Me parece un mamarracho. Pero ¿por qué? Dice que es un mamarracho, un figurete. Uy, dijo de todo. Mónica Farro se la agarró con... ¡Durísimo! Con Cubero. ¿Y por qué? No, no se puede creer. Y eso que no lo vio jugar al fútbol, ¿eh? Lo dejo a tu criterio. Pobre Che, pero Cubero está para... ¡Qué feo, Che! Yo lo hago con Cubero. ¿En qué sentido? Todos le dan a Cubero. Últimamente lo critican todos. Un aplauso para Brigitte Nils, la exmujer de Silvester Stallone, que fue mamá a los 54, con ese novio de 39 años. ¡Un aplauso para Brigitte! Que sea muy feliz con su novio de 40. Una genia total. Quinto hijo después de muchos intentos. Así que es lindo el mensaje. Felicitaciones, me encanta. Me gusta hablar del amor, de la vida, de la esperanza. Así que ahí está Brigitte. Es verdad, tenés razón. Very good for you. Bye, bye. ¿Cómo que no?